Continuamos con más información en esta mañana de la radio, está en pleno desarrollo una nueva edición de vacaciones en zapatillas con todas las particularidades que tiene en este año. Vamos a hablar de esto con la directora de cultura de la municipalidad, está en línea María José Soria. María José, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Muy bien, bueno, un año muy particular para toda la actividad cultural que incluye en esta oportunidad a uno de los programas que hace muchísimo tiempo se viene desarrollando como es Vacaciones en Zapatillas. Sí, así es. Bueno, esta es la edición número 12 de Vacaciones en Zapatillas, estamos en un contexto, como vos dijiste, muy particular en todo el mundo y bueno, a raíz de eso hemos visto la necesidad de adaptarnos para seguir acompañando a la comunidad, para poder llegar con algunas propuestas, con actividades, con propuestas lúdicas. Así es que, bueno, desarrollamos una programación que por supuesto no puede ser de ninguna manera presencial, así que, bueno, la estamos justamente volcando en redes y aprovechando también el nuevo espacio de la municipalidad, que es la radio pública, también hemos decidido generar contenidos específicos para la radio, así que, bueno, tenemos esos dos medios, esos dos canales que tienen muchísima llegada, como son las redes y la radio, para, bueno, para poder transmitir algunas actividades, son cositas muy sencillas y cortas, son contenidos que fueron creados especialmente para esta edición de Vacaciones y también estamos compartiendo, bueno, recuerdos, cosas de otros años, como también algo de material específico que nos envían artistas amigos, gente que nos ha visitado en otras oportunidades, así que, bueno, es una manera más de acompañarnos, de sentirnos junto a las familias, a las niñas, a los niños, que sabemos que estas vacaciones son muy particulares, son diferentes, pero, bueno, queríamos justamente seguir cerca, así que, bueno, nos parece que es una oportunidad interesante para adaptar un montón de formas de comunicación y, a su vez, para seguir fomentando el cuidarnos en casa, que las familias se queden, que traten de salir lo menos posible, en Pehuajó estamos muy bien, pero no podemos dejar de cuidarnos, así que, bueno, y también, a su vez, estamos, por supuesto, acompañando al Intendente con todo el equipo en todo lo que son las tareas de prevención, de controles, servicios sanitarios y demás, así que, bueno, tal como vos dijiste, son unas vacaciones muy particulares, pero, bueno, seguimos, seguimos, por supuesto, proponiendo para la comunidad. Bien. María José, ¿hay horarios, ya hay un programa, digamos, en las redes, publicado, de cuáles son los momentos en los que, por ejemplo, en la radio, se puede compartir algo de vacaciones? Por supuesto, mirá, en la radio empezamos ayer y son los días lunes y martes de 19 a 19.30, y luego miércoles, jueves y viernes de 19.30 a 20. Son segmentos cortitos, de media hora, donde vamos a hacer talleres, música, narraciones de cuentos, historias y demás. Y luego en las redes tenemos como distintas secciones, pero, bueno, lo de las redes, por supuesto que se puede visualizar y se puede disfrutar en cualquier momento, porque es contenido que queda luego cargado. Bien. Pero tenemos, bueno, compartimos ediciones anteriores y material de amigos por la mañana y el mediodía, y luego desde la tarde tenemos los talleres, música, juegos, cuentos, todo eso ya es más tardecita. Bien. Así que estamos como todo el día generando y colgando cositas específicas para las familias y para los niños y niñas. María José, te agradecemos muchísimo por compartirlo con nosotros, por supuesto que estamos a disposición para difundir todo el trabajo que están haciendo, al menos para que estén atentos a lo que va ocurriendo tanto en la radio como en las redes en este año tan particular. Bueno, genial, Andrea. Los esperamos a todos y, bueno, que nos escuchen en la radio, porque es algo que sí es justamente instantáneo. Bueno, así que los esperamos hoy a las 7 de la tarde y en las redes, todo el tiempo que quieran, nos pueden mandar mensajes, pueden mandar dibujos, lo que quieran. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, gracias a ustedes, buen día. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, María José Soria, la directora de Cultura de la Municipalidad, hablando de esta nueva edición, la décimo segunda, de Vacaciones en Zapatillas, virtual, en este caso con algunas intervenciones a través de la radio del municipio y también con mucho material que se comparte a través de las redes de la municipalidad.